un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a tener más de sobresaliente la serie como lo ven por acá depende de lo que hagamos conseguiremos packs en esta oportunidad no tenemos ningún opening nada por el estilo el partido anterior jugamos contra un hacker no tuvimos absolutamente nada que hacer luchamos hasta el octavo y perdimos nada hay que hacer si no lo he hecho para que se suscriban campanita para estar al tanto de única unos próximos vídeos mis socios como siempre por acá recuerden tenemos un canal secundario donde estamos haciendo muchas otras cosas ahorita 2k seguimos con college football fifa y cualquier otra verga no hay ningún cambio bueno vamos a ver pues tenemos entonces harold vines y nos vamos a enfrentar a el gran eli de la cruz ok en otani jackie visio jordan josh verga josh keeps en verdad es espectacular que lo tenga el pana carta bajo perfil bueno vamos a ver la cruz slider outlier recta outlier círculo change y sin querer y sin querer ok a mí me pareció que es una basura pero claro seguramente yo no le voy a hacer nada porque así es como funciona este juego me intenté una y me lo creen 0 2 a ver si luis ángel puede resolver pero toqué bola que no fue para ningún lado honrado no coño fue yo es ley bueno yo espero tampoco leen las mierdas de estos panas 2 a 1 ok mike trout perfect 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 uff lástima que si seguramente mi curso estaba en 500 pies pero en estos estadios sin mucha elevación no creo que sea 500 4 4 6 pero está bien bien ahí trout buen picheo buen cambio ok la verdad es que el y en la cruz se ve complicado bateale pero cuando yo lo usé fue una real basura así que no sé si es bueno o no la verdad porque o sea es verdad que le clavamos un perfect perfect pero los otros tres bateadores nos vimos feo 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 entonces no lo lo llevo yo muy claro pérdida bueno baseado pero no sé cómo contacto en ese bryerly por lo menos un ron en bryerly también con el ronin afuera que todavía ni siquiera sé cuál es el movimiento ese picheo no sé a dónde se dirige creo que es como un 2 simmer bryerly lastimosamente un sponge pero no no la verdad es que no lo llevo muy claro otro bryerly lastimos perfect la persigue pero le dan el regalo tres regalos seguidos cuente entonces en 2-2 un turno que termine en un ron seguro perfect buen punch doteado vamonos que buen swing jose que buen swing jose sainan le dimos en el queso viejo buen doble jose ah ya va en tercera avanzamos el correo el pc perfecto ley no sé cómo rompimos el bate en ese pero está bien ahora tratemos de anotar jose pues por lo menos vamos a jugar a béisbol inteligente perga picheo nasty weón el gran y hermoso y asqueroso y basura y porquería y amado realismo partido de ahí 2-0 va 2-0 pero un hombre más seguro pero canjeamos una carrera por un lado no lo llames basura no lo llames hándicap llámalo realismo perfect out early for a la zona gitaron swing y se empata porque sé cómo funciona este juego un swing y se empata estaba bien se va fusilado que asco juego marico que el leyense tiene el pop time primero es strike bueno en el final se extrae y realmente no es strike y según bueno 1-2 ok hermano era encantadísimo fue el lanzamiento perfecto porque luis ángel se tomó tanto tiempo o sea ya aquí tengo la pelota va a mitad de camino yo sé que jose no está pero marico mira todo el tiempo que dura realismo ok un lanzamiento está bien vamos a decir que él le la agarra porque ya no me sorprendería nada la verdad vámonos coño un poquito de justicia de vina loco porque este handy que tuvo hardcore primero el hi horrible luego el robo cuando para mí no tiene que haber sido robo luego el lanzamiento en short para tercera cuando era perfecta rutina triple gutada ah bueno es jose early ok vale es jose early no se me arrechen es jose early bien luis ángel loco ese es un triple gut vas para dos muy mal el centerfield tiene que ser sobrado doble cuatro packs la caribe la caribe nunca falla contamos eso con un pack es triple gut lo peor es que si hubiese sido en primera era doble play creo que van a contar error así que no va a contar el pack pero caribe aplicada me sirve mike trout es jose late pero me sirve si no la agarra jose rotani creo que esa es una carrera un latino vale doble y ese es a un hong coño de la madre no le di tu late misterioso tu late raro tres tres uno no 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 ese es cierto cuidado cuidado que esto esta raro esto esta raro esto esta raro dos 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 en el suelo Recta pegada en 2-2 No lo llames Handicap Llámalo Realismo Y ahorita que es? Boom Perfect Conozco mucho mal hecho, marito Lástima que le diste el 8 Que si no, olvídense Este oponente está rarísimo No tiene disciplina Después tiene disciplina Es que no sé, es rarísimo Mira, persigues este Pero no acabas de perseguir 3 o 4 lanzamientos mejores Te vayas, ese si va a ser tremendo take Otra vez el pop tank no se activa Y bueno, punch Bien, ahora si tiene que ser Fusilado Vale Yo les voy a mostrar otra vez que este cabrón De que en Legends tiene el pop tank Para que no me den que estoy mintiendo Catch it pop tank Excels at throwing out base stealers Esa una funciona de cuando están robando la base El cabrón se para más rápido y lanza Las dos robos que ha tenido El cabrón se ha quedado plantado No se ha movido Se nota que funcionan estas mierdas de quirks Para tu casa pedazo de animal ¿Crees que eres tú? ¿Cómo crees? Te llamas a ti La Caribe la inventé yo Becerro Yo Esa fue la zona Pero como no vimos perfecto Salí en la zona Ahí no puedo decir nada Pero Yo no sé Ya estoy medio psicoseado La verdad Cuando vi el tema de los hacks Pero Me tiene un poquito psicoseado Bueno Regalo Me tiene un poquito psicoseado El tema de los hacks De verdad Siento que estos carajos Que le dan tan mal Y de repente No persiguen Es rarísimo Early De la madre 3-1 3-1 Early Yo no entiendo a estos oponentes De verdad Estoy un poco psicoseado Ya con el tema de los hacks Que le lanzas esta vez No le dan Cuando el carajo agarra Dos extraes Es que empieza a tener Los mejores takes del mundo Para la la cierta Mira Tuerri Tuerri Y después le lanzan Lo mismo Lo mismo Un poquito más abajo Y no lo va a perseguir Ah bueno Ahora si la persigue Esta no sonó perfecto Pero no es perfecto Porque es Josh Gibson Pero bueno Como siempre Lo dice y no sale Pero Es que es muy curioso En mi opinión es muy curioso Con Ron Le metimos el PCA Y se va a quedar Por esa basura Y adelantado para la zona ¿Garro? Demasiado lento Y es que los outfield Bueno tenemos dos En el outfield de oro La verdad es que No podemos pedir mucho Coño este hijo de puta Es inútil marico Es de verdad es inútil Lo usan en la cuña En el infil Es diamante Tiene no sé cuánto de vaina Y es inútil Marico es inútil De verdad O sea la vaina es rutina Lanza para tercera Yo no sé por qué Le cuesta tanto Soltar la pelota Van dos veces Que hace lo mismo 0-2 O sea Lanza la puta pelota No es tan difícil La verdad Lanza la puta pelota Prefiero que venga a hacer error A que no la lances Como un animal Punch Y ahora vamos dos Bueno Ahora vamos ganando por uno Un siglo Para lanzar Un siglo Un siglo Marico que rechera Que den regalos en carrera O carreras en regalo Loco Mete triple guti Perfect marico Ya de por si Te dieron un doble en early O sea Ya es suficiente Ya eso Manténlo ahí Rolling rutina El carajo no se ha lanzado Para tercera Una jugada rutina Hasta yo la cese Yo la cese Imagina esto carajo Que son profesional No hace esa vaina rutina On run De bola Especiale perfecto De bola Mira yo te voy a hacer una vaina Hay que meter aquí con Mike Trout Es la única vaina Que consigamos un Un pack especial Porque este partido Lo vamos a perder De bola No quieras check swing Y te los dan Maldito juego de mierda De verdad Por lo menos Dama está burdo adelantado Marico Triple guti Solo solo sencillo De bola Dice perfecto early Otra vez sale foul Ah pero que le de Living PNG Larry A eso si no Esta si On run Triple guti Jotter Ramirez Miren este on run Marico Es que Jugamos siempre mejor Marico Es ridículo Pero siempre jugamos mejor Déjame contar estos packs Otro buen swing Otro triple guti Otro gi Es muy buen picheo Y además que el carajo Siempre lo lanza Medio para arriba Entonces Nadie está esperando Ese picheo ahí No me jodas Lo que yo tengo que hacer Por un puto gi Y lo que estos carajo Tienen que hacer Por un puto gi Es de estudio O sea pues Es que Unos juegan bien Y unos una basura Que le regalan Very late animal Very late No vayas a la red Se out Se fly ¿Sabes que mierda Estás bailando tú ahí Que en la llenza Engarra esa mierda Y early de mierda Barrilar Quien viene ahí José No sé cuál de los tres Este ¿Cuál es este? Porter 8 Ok Triple gutado De bola No, sí Dale brillante Es sencillo Triple gutado Verga loco Por Dios O sea compadre Se está viendo Es más de brillante Eso no es perfect Suena perfect No es perfect Es late Dale mejor así Que a ti te lo van a dar A mi rey Larry Ahí está la muestra Pero bien que les miento Porque entonces ahora empiezan No, eso no No Pedro nunca miente Papá Pedro nunca miente Dos triple gut Y un late Los trejados Viene este cana Yo es late Y home run Al primer picheo Otro asqueroso late Pero como yo no me llamo Larry A mi no me da un coño Poncho vale dos Se va Ese si es el pop time Y sin embargo va a seguir Y sin embargo va a seguir Pero por lo menos Por fin funcionó el pop time Bueno, un pabelo Riman Lástima que no es Allen el very early O punch Nah, nah Juego una basura Marico De verdad Juego una puta basura Es un puto Josh Lay Marico De verdad De verdad Marico Que ladilla jugó a este juego Tan basura Que pedazo de mierda Nah Ya huevón Por Dios Y le sigo dando triple gut Que lo peor Que recho soy Marico Eso es imposible Que no haya sido swing Pice perfecto gut timing Obviamente me están robando Triple gut Ay Dios Que ladilla viejo Otra derrota en sobresalientes Es deprimente huevón Porque necesito ganar pa' packs Mira 2-9 Otra especie de perfecto early Huevón Tú no la cajas del 2 Josh Lay No joder Josh Lay Josh Lay Ahí está huevón Ni triple U Ni Josh Lay Ni triple U No Otro early Es hobby Marico Es lógico Este partido está destinado Para que lo perdieran No hay nada que hacer 6-5 No lo ganamos ni hoy Literalmente la caota en eso Literalmente la voto en eso Pero yo le doy Pice perfecto early Y la mía sale foul No venga Ode Dios Literalmente el partido Va 6-5 Por eso Un swing de mierda Se da igualito Pice perfecto yo early Muy difícil Ser tan bueno Y que el juego sea tan mierda Mira triple U Y la de la no es ni sin No joder Mira como se mueve ¿Viste como se mueve el show Tani? Mira mira como se mueven los fill Por eso es que yo creo que es axe Ya lo dije otra vez Mira mira como se mueve Tani Mira como se mueve Tani Esto no es normal Llámalo como quiera Esto no es normal Mira 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 los fill Mira los fill Mira el view de los fill Completo Vamos para atrás Mira a Otani Y el center fill Primero se mueve Tani raro Mira 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 Glitch 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 Y el menor al center fill Mira mira ahí viene Ahí viene Toma 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 O sea marico Yo no quiero decir que esto es axe Pero es sin duda rarísimo Lógico Bueno perdimos Jugamos exponencialmente mejor marico O sea pero el 1 al 10 jugamos como 100 veces mejor Pero este juego siempre que sea una mierda Va a ser una mierda Y no puedo hacer nada 48 packs Entre 2 son 24 Bueno vamos a quedar con 3.27 Vamos a ver Nuestro único comfort Sería que nos saliera Un Un chase Para que ahora Quedan 3 packs Pero no nos ha salido Ni un singular oro Ni eso Uno que otro plata Ahí que no nos sirve nada Pero ni un oro Un diamond ¿Quién es? Manuel clase La verdad es que Manuel clase Por lo menos hace el equipo Vamos a cambiarlo por Justin Martínez Pero Bueno Algo es algo Dicen por ahí Algo es algo Dicen por ahí Último pack Último pack Y ahorita vamos a traer Loco Triple good con el resto Au Es que el juego está diseñado Porque tú sos 99 Y esa es la cruda y triste verdad Por eso es que muchas de estas cartas Son buenas Pero si no son 99 Son una mierda Son una basura Y no es culpa de sobresaliente No es culpa de yo No es culpa del input del juego O sea Aquí Si tú metes un perfecto Con Brandon Reynolds No importa si es 81 99 O 69 Tiene que ser He weón No me sirve Meter un perfecto Y que sea Au Y no me sirve Que me diga No Pedro Pero este tiene 71 No sirve No sirve Porque después viene el 99 De él Mete un Josh Late La bota Viene el 99 De él Mete un Josh Late Y la bota Entonces No es un tema de inputs Es un tema entonces De overall Y eso es triste Porque Eso quita lo competitivo Lo competitivo Es si yo agarro un equipo Completamente de comunes Y tú tienes un equipo Completamente de 99 Pero yo bateo Mejor que tú Tiene que ganar El que bateo mejor Esa es la verdad Pero bueno Lastimosamente Aquí no vamos a quedar Pues naceremos en manual clase Y es otra derrota en sobresaliente Es chismo Pero la verdad No estoy poniendo el equipo de excusa Sigo poniendo el puto gameplay Loco Porque nos pasa en este equipo Y nos pasa en el main No se puede No se puede Tú no puedes meter triple good Triple good Triple good Perfect perfect Y que alguien no gane Y que estos carajos Metan Josh Late Como si fuera perfect Y metes on run No se puede Es la triste verdad Pero no se puede Es otro capítulo Donde no hay paque especial Seguiremos luchando En sobresaliente Vale Bien No todo No todo No todo Al final O